Bueno chicos, me vine hasta el consultorio del Dr. Wilber Ayala aquí en la clínica INCOR para hablar de esquizofrenia. Hablaremos de la esquizofrenia que es una de las enfermedades mentales más graves, digamos, frecuentes también, muy devastadoras y que para el colmo afecta generalmente a la gente joven. El inicio de la esquizofrenia está entre los 15 y 25 años con más frecuencia. Entonces en la flor de la juventud viene la enfermedad a devastar nuestro cerebro, nuestra mente, por ende nuestra vida. ¿Cómo es que afecta la esquizofrenia a la mente? La esquizofrenia tiene una etiología compleja. Entonces hay muchos factores que juegan para que se dé la enfermedad. Hay factores genéticos, entonces si el padre tiene esquizofrenia, el niño tiene más riesgo de tener esquizofrenia. ¿Esto qué efectos en el comportamiento y qué es la esquizofrenia para que podamos entenderlo desde el inicio? Bien, los efectos, digamos, de lo que vengo diciendo de la parte química son a nivel del comportamiento. La hipodopaminergia hace que la persona esté más quieta, más callada, aislada, no salga, no se quiera bañar, no ría, no exprese sus afectos. Y la hiperdopaminergia en el sistema mesolímpico hace que tenga alucinaciones, hace que tenga ideas delirantes, hace que su conducta sea extraña, pizarra. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno psicótico. Un trastorno psicótico, psicosis, significa que la persona está fuera de la realidad. Entonces, como trastorno psicótico, tiene muchos síntomas donde hay ideas delirantes. Por ejemplo, piensa cosas que no vienen al caso. Por decir, puede tener ideas delirantes megalomaníacas, se cree Dios, se cree un superhéroe. O también ideas paranoides, que le quieren hacer daño, que le persiguen, que le espían. Entonces, hay muchas ideas delirantes. Luego, también alteración de la sensación de su percepción, como alucinaciones auditivas. Se escuchan voces, voces imperativas que le ordenan hacer cosas. Pueden ver cosas también que no existen, alucinaciones visuales. Entonces, son problemas muy serios, donde se afectan en forma global, diríamos, las funciones mentales. Excepto la memoria y la inteligencia que se conservan. Pero los demás factores se afectan muchísimo. Esa es la psicosis. La esquizofrenia es una persona con la que no se puede conversar. Te contestan otras cosas. Pueden haber pararepuestas. Pueden haber neologismos. Se inventan palabras. ¿Cómo podemos hacer un tratamiento para esta enfermedad? Y si es que tiene solución o solamente se la puede contener. Gracias a Dios, con la incursión de los psicofármacos, con los antipsicóticos, se puede controlar la enfermedad en un 30%. Pueden mejorar de manera que la persona puede ser funcional. De hecho, yo mismo tengo muchos pacientes con esquizofrenia que están estudiando, o que son profesionales, o que trabajan también, y hacen su vida más o menos normal. Con tratamiento mejoran bien, de manera que son funcionales, el 30%. Otro 30% mejora, pero no tanto. Sin embargo, puede tener una vida regular. Y otro 30% no mejora. Y más bien va empeorando, va progresando hacia los síntomas más deficitarios, o sea, perdiendo cada vez más sus facultades. ¿Es curable o es solamente mantenible esta enfermedad? ¿Se la puede contener? Bueno, complicada la respuesta, porque da pena decir que no es curable, sin embargo, se mejora. Podríamos quedar en que es mejorable. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Esto es la crizofrenia, y ya saben, el pronóstico es positivo. Nos vemos en casa.